El invento que le soluciona la vida a las mujeres Lo esperaban muchas famosas, el invento que le soluciona la vida a las mujeres. . Llegó a la Argentina el producto que será una revolución entre el público femenino. . Los baños públicos dejarán de ser un problema, ya que con esta herramienta podrán ir al baño sin tener que hacer equilibrio para no tocar el inodoro. Años atrás, Moria Kassan había contado su experiencia. . Allá por el año 2013, Moria Kassan confesó en el living de Susana Jiménez, hago pipí de parada. . 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 Así fue que, a base de prueba y error, tuvo su producto final con el que quedó más que conforme. . 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 Nos dimos cuenta que las razones por las cuales usarlo, excedían mucho más que el mero baño público. . . . Como en las mujeres embarazadas, o las señoras mayores. . . . . . Así lo convertimos en un producto comercial desde ACK. . . . . Así comenzamos a tener devoluciones que no podíamos creer, dice Silvina. . 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 Duden y la acompañe. Ahí pensé que algo bien estábamos haciendo. El orinador se produce en la ciudad de Rafaela, de manera artesanal y lo distribuyen a todo el país. Es una cartulina que lleva un procedimiento especial que la hace impermeable, luego de su plegado y pegado se hace un proceso de esterilización para asegurar la higiene y se envasa. El encargado lo hace con guantes y cofias.Es descartable y biodegradable. ¿Qué es la santafecina? Lleva una serie de requisitos que creemos que hay que tener en cuenta para un producto de buena calidad, con todas las condiciones de higiene que amerita, dice la santafecina. ¿Qué es la santafecina? Cada sobretrae dos orinadores y el promedio de costo es de 50 dólares, según el proveedor. ¿Qué es la santafecina? 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 La santafecina. ¿Qué es la santafecina? ¿Qué es la santafecina? ¿Qué es la santafecina? zumba, trabajo, boliche, facultad. Cada vez tenemos más espacios que significan estar fuera de casa. ¿Qué es la cartera de todas las mujeres? La cartera de todas las mujeres es utilizado por mujeres ante las siguientes situaciones. ¿Qué es la cartera de todas las mujeres? 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 . . Guión Movilidad reducida. . . Guión Impedimento físico. . . Guión Embarazos avanzados. . . . . Necesidad de acudir a un baño público. . 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 Lo esperaban muchas famosas, el invento que le soluciona la vida a las mujeres. . . . Llegó a la Argentina el producto que será una revolución entre el público femenino. . . . Los baños públicos dejarán de ser un problema, ya que con esta herramienta podrán ir al baño sin tener que hacer equilibrio para no tocar el inodoro. Años atrás, Moria Kazan había contado su experiencia. . 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 Hacer una sentadilla, detalló la artista en aquel entonces. Ahora, Moria tiene la solución que tanto estaba esperando. Ella surge para dar respuesta a una problemática real que tenemos todas las mujeres, orinar sentadas en baños públicos. Silvina Imperiale es santafesina y la ideóloga de este orinador, un producto nuevo en el mercado argentino. ¿Qué pasa si ella nació a partir de una dificultad propia? Ella nació a partir de una dificultad propia. En mis días viajó mucho en micro y sus baños siempre fueron un tema. ¿Qué pasa si ella nació a partir de una dificultad propia? A las 18 hs ya no tomaba café ni agua para evitar orinar. Un día el micro se comió un pozo y me caí sentada. ¿Qué pasa si ella nació a partir de una dificultad propia? Ahí supe que tenía que hacer algo y con mi marido comenzamos a idear artesanalmente este producto, comenta Imperiale. Así fue que, a base de prueba y error, tuvo su producto final con el que quedó más que conforme. ¿Qué pasa si ella nació a partir de una dificultad propia? A partir de las comodidades que le ofrecía, comenzó a recomendarlo a su hermana y amigas hasta que comenzaron a demandárselo a otro nivel. ¿Qué pasa si ella nació a partir de una dificultad propia? Una amiga de mi hermana estaba embarazada y en los colectivos no se podía ni mover. Hacer pis a cada rato era un trámite. ¿Qué pasa si ella nació a partir de una dificultad propia? ¿Qué pasa si ella nació a partir de una dificultad propia? Y si ella nació a partir de una dificultad propia, terminó en algo más grande. Nos dimos cuenta que las razones por las cuales usarlo, excedían mucho más que el mero baño público. ¿Qué pasa si ella nació a partir de una dificultad con excessivework? . Como en las mujeres embarazadas, o las señoras mayores. . Así lo convertimos en un producto comercial desde ACK. Dos años. Así comenzamos a tener devoluciones que no podíamos creer, dice Silvina. . Y agrega. . 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 Gracias por ver el video.